Luz Tinticón Su cafecito Su cafecito Eso Muchas gracias Pierre Señor Cafecito Muchas gracias Esto es para niñas y bonitas Abuelo Familia para en todo ¿Qué pasó mija? Bueno, no Tengo un secreto que me tiene muy emocionada Y hace mucho rato que ya no me lo puedo guardar más Vente pues Bueno, nosotros pues empezamos con el negocio ya hace unos meses Las cosas van muy muy bien Y como les parece que un día estaba en el pueblo trabajando Y vi algo súper chévere Ay, pero cuente pues mija Cuente Que nos tienes creado en la boca Bueno Un concurso mamá Una oportunidad muy buena para nosotros Se llama el gran desafío CHEC Es para empresas innovadoras, creativas, sostenibles Mejor dicho, lo mejor de esta zona Y... ¿Cómo les parece pues que... ¿Qué? 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 Que yo sabía que estábamos para cosas grandes y vamos por más Es que somos un super equipo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Y extraordinarias ¡Gracias!